Ahora juega Uruguay con Nández, entrega la mitad de la cancha, hace el toque uruguayo en el comienzo del partido. Comienzo pero ya rumbo al primer cuarto de hora, 0 a 0 en Miami, mitad del terreno, falta, sigue, está pitado, tiro libre, hay tiempo para dos de Bruno, en Por Decir Fútbol, desde el Hormiguero. Tomate un recreo, de martes a domingos, a la noche, en la esquina de Durazno y Jackson, en el recreo, almacén y bar, un espacio de encuentro. Si estás precisando vender, comprar, invertir o alquilar, Remax Focus es tu mejor opción. Contactate a focus.com.au Y ahora gol. ¡Gol! Uruguayo Araujo, rompe el cero con un remate de distancia que entra en trayectoria ascendente, empieza a caer ya sobre el ángulo superior izquierdo, superior Uruguay, en el juego como en el resultado, en la cancha como en los números, y hablando de números, el 20, mucho antes de los 20, a los 15 del primer tiempo, es Araujo que cuelga la pelota de un ángulo y hace que Uruguay empiece, más que con el pie derecho, con su pie izquierdo. Así lo aplaude el hormiguero. Uruguay 1, Panamá 0, Araujo, y a otra cosa. Es una buena jugada Uruguay acumulando mucha gente por el centro, por el carril central. Hay un jugador que abre sus piernas para engañar, y después le queda la pelota a Araujo en el borde del área, pero tirándose un poco a la izquierda, y la verdad que acomoda muy rápido el cuerpo, se perfila muy rápido para sacar un remate colocado, le pega con la cara interna, la pelota sube, sortea la presencia del arquero, y se mete bien contra el palo, bien arriba, para colocar, la verdad, un golazo, que le pone, digamos, cierta justicia al trámite del partido. Tincho, te dejo. Sí, porque viene Panamá buscando el empate, la pelota que va al medio, de frente no puede recibir quien se metía, creo que era Bárcenas, por la marca a tiempo, un centro que va un pase bajo al centro del área uruguaya, se queda con ella, Roger Santi. Y le pone cierta justicia al trámite del partido, porque Uruguay había sido más, era el que más había llegado, el que más lo había intentado, y había tenido ya aproximaciones muy peligrosas. Y también cambia el cuadro de responsabilidades dentro del partido, porque ahora Panamá, que me parece estaba conforme con el empate, va a tener que tener otra postura, y eso puede ser importante para que Uruguay se sienta más cómodo en el partido. Estás escuchando Por Decir Fútbol. Subí la radio. Y juega Uruguay ahora, después de un rato y de los cambios, dos en Panamá, uno en Uruguay, Uruguay atacando por el sector derecho, tres por el cabezazo, la pelota pasada, el segundo palo, rebota y no más, remata Darwin. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, lo pudimos decir, lo pudimos ver, remata Darwin, gol, y se rompe el maleficio, y se cierra el partido, y América lo conoce también en formato Copa, el de las eliminatorias, el de las corridas a calambrantes, el de goles disfrutables como aquel contra Argentina, también en el estreno de la Copa América, antes de que el reloj le dijera que no, en boca, ahora el arco panameño, y Uruguay cierra el partido en Miami, Uruguay 2, Panamá 0, ¡pah! ¡El remate fuerte de Darwin! Y a otra cosa, estás escuchando Por Decir Fútbol, subí la radio. Sí, es muy bueno el centro de la Cruz, que creo que de los jugadores que han ingresado, es de los que más ha acertado, el de que Dógar Agujo, que cabeció al arco, rebota en un jugador de Panamá, y después creo que Darwin termina siendo uno de los goles más difíciles, ¿no? Porque había errado algunas jugadas más fáciles que esta, porque le queda para la zurda, define de volea, y la clava en el primer palo. Muy importante el gol, para Uruguay, para cerrarlo, y también para Darwin, para darle la confianza, después de los goles que había errado, bueno, hice uno, liquidé el partido, y estoy mucho más tranquilo, ¿no? Sobre todo para lo que viene, sobre todo para el resto de los partidos que vienen, es un jugador que la confianza le hace muy bien, que cuando entra en una espiral de confianza, la verdad que se vuelve medio incontenible, y este gol le puede venir muy bien en ese sentido, y lo otro es que este resultado de 2 a 0 se parece mucho más a lo que ofreció el partido, a lo que pudimos ver en cuanto al desarrollo del BIM. Estás escuchando Por Decir Fútbol, subí la radio. Ventaja Uruguaya por duplicado, Darwin Núñez, y el segundo es 2 a 0, Sofi, diga que esto, esto ya está resuelto. No, la satisfacción que nos genera a todos, ¿no? Que se le haya dado a Darwin de una vez por todas, el gol, con todo el esfuerzo que vino haciendo, con las que erró. A ver, porque están chequeando el gol. Están chequeando, sí. A ver. Ni amarilla, no le sacó nada. No, no hubo tarjeta directamente, todo esto desemboca en un tiro libre correspondiente al equipo uruguayo, que va a ser de la cruz, la parte de adentro del zapato derecho, mucha gente de Uruguay en las tribunas, en este estadio en Miami, ahora liberando el aliento con el partido resuelto, la pelota larga, el cabezazo, ¡Gol! 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 Uruguayo, viña, toma y larga por asalto el zaguero, y mete un frentazo bajo, y el vino sabe más rico, de la viña celeste, a la mesa de la Copa América, este tercer grito, que distancia a Uruguay, cuando estamos ya casi en los descuentos, como debió distanciarse antes, casi que un grito con delay, cabezazo de zaguero, que se siente delantero, y por el tercero, para estirar la diferencia, Uruguay 3, Panamá 0, viña también. Estás escuchando Por Decir Fútbol, subí la radio. Lo primero está totalmente habilitado, bien se agritan los goles, como si fuera la final, más o menos, es muy gracioso, está habilitado viña totalmente, y lo otro, el cabezazo es de libro, la verdad, cabeció como los dioses, se elevó, giró la cabeza perfecto, y aparte de pique al suelo, lo que hace imposible la reacción del arquero, Uruguay termina cerrando, un partido ahora con comodidad, le resultó algo difícil, en algún tramo del segundo tiempo, pero en realidad, fue muy superior a su rival, y este resultado, reitero, grafica mucho más lo que hemos visto. Estás escuchando Por Decir Fútbol, subí la radio.